No te preocupes madre, que yo voy a por todas Que nunca me ha fallado cuando la cosa empeora No quiero nada de la gente, me busco lo mío He dormido en portales, sé que pasaré ese frío Y que el ojo me injusto porque alguno te hace lío Estoy viendo mi alma en llamas caer al vacío Prefiero suicidarse porque ya no está contigo Porque la vida ha castigado, la vida es el castigo Son depresiones por cuarenta mil motivos Y hoy en día aún no me creo que aún siga vivo Porque al mal tiempo siempre cara feliz Vivo en una tormenta, se me olvidó sonreír Volando alto, se nos iba el tiempo Como arena de las manos Vida puta, pero vamos Si lo conseguimos es porque arriesgamos Volando alto, se nos iba el tiempo Como arena de las manos Respirarlo Seguimos jodiendo, haciendo oro desde el cuarto Chache, Black y Ez y Ha siempre fue exacto Aunque a veces nos cansemos de esta vida y de sus actos Nuestro rap atemporal, lo vuestro es para ratos No se papanes, son novatos Siento, miro, sigo y río Hasta que lleguen los palos de la vida y las lágrimas al río Ni te fío, ni me fío Madre, hermana, padre, amigos y el resto my enemies Habláis mierda, pero que decís Lo mejor del underground de Madrid Colores de tono gris ¡Gracias! 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 ¡Gracias!